Hola, mi nombre es Miriam Miranda. Me dicen Mirita, soy cubana. En el día de hoy les traigo la receta del pudín de pan con pas. ¡Abuelo y abuelas! ¡Muy buenas! Oiga, la abuela de hoy es cubana. Se llama Miriam, pero le gusta que le digan Mirita. Está casada hace 40 años y vive hace 18 en Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice la abuela Mirita. El día de hoy para mí va a ser inolvidable. Empezamos a esperar que venga el equipo de mi abuela cocina. Con su coordinadora, con su camarógrafo, con... Y llegó Ricky. ¡Mirita! ¡Bienvenido! Cuando llegué, imagínense ustedes, usted sabe lo que es llegar a casa de un abuelo que te ve todas las semanas. Imagínense, ellos llegan y me ven y es como si fuera de su familia. Y yo entré en esa conexión también con ellos. Es impresionante la energía que se ha vivido aquí en esta casa. Llegué y enseguida estaban los dos, la abuela y el abuelo, porque son una pareja inseparable. ¡Mucho gusto! ¿Cómo estamos? ¡Mucho gusto, mi hermano! Un placer, un placer. Un placer tener a usted. Y mira quién está aquí. Y este es el más pequeñón de la casa. Hoy estaba aquí, uno de los pequeños. Él es muy travieso, pero a la vez muy disciplinado. Cuando dijimos, vamos a grabar, mire. Oye, no hay café en esta casa. ¡Que quede todo! ¿Quién hace el café aquí? Yo. ¿Los dos? Los dos. Pero bueno, dale, vamos. Con mucho placer he recibido a mis amigos, nuestros amigos, Ricky con su equipo y Karina con el equipo de producción. Cuénteme, 18 años en este país, que se dice fácil, ¿eh? Ay, sí, se dice fácil, pero son 18 años, ya tenemos a nuestros hijos encaminados. Es lo más importante. Y esperamos lo mejor de esta tierra, gran tierra. Un país donde la meta te la pones tú mismo. Nadie tiene que ponerte una meta, es lo que yo creo. Ya en Cuba se quedó todo, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Cuidar a nuestros hijos, encaminarlos como gracias a Dios lo hemos logrado nosotros, este nieto, que es una bendición del cielo. Oiga, me dio una madre, una abuela, escucharla hablar tan orgullosa del triunfo de sus hijos, del triunfo de sus nietos, de lo grande que están, de lo lindo que son, de las cosas que han logrado. Eso para mí, ya usted sabe, es lo más importante. Dígame, ¿qué es lo más difícil que le ha costado en la inmigración? En la inmigración, que uno lo deja todo, que él deja todo. Muchos amigos buenos que quedaron, personas que nos ayudaron también y personas que han muerto como mi madre, porque yo no pude ir a verla. Pero bueno, a mí me están en el cielo mirándome ahora, me gustaba mucho la cocina. No me digas. Sí, una tremenda abuela. ¿Qué es lo que más le gustaba cocinar a ella? De todo, misma, cocinaba cualquier cosita, siempre tú llegabas y te pondrían el plato en la mesa, misma. Hay mucha buena energía en esta casa, ustedes tienen una energía muy bonita, ustedes se ven que son una familia muy unida. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso, sobre la familia, sobre la unión que debe haber entre abuelos, padres, hijos, nietos? Eso es principalísimo, Ricky, porque siempre los hijos necesitan de uno y nosotros necesitamos de ellos. Hasta de un nietecito se necesita. Quiere decir que unidos todos, un pedazo de pan se hace más grande. Esta familia es una cosa muy valiosa, los hijos para mí es lo primero, lo primero igual que los nietos, sin desdorar, y los amigos buenos, porque también tenemos muchos amigos buenos, que nos han dado mucho aliento para la vida y estamos todos muy unidos. Eso es importante. Y voy a repetir como decía mi abuelito en la unión, está la fuerza, y en la fuerza, el triunfo. Una cosa muy importante de la que Ricky habló fue de la unión familiar. De veras que hay un poco de trabajo puesta aquí, porque muchas personas están trabajando, estudiando, etc., pero tenemos que rescatar esos valores que muchas personas lo han perdido. ¿Con café se brinda o no se brinda? Sí se brinda. ¿Y por qué brindamos? Primero que todo por la salud. Por nuestra patria, por nuestros hermanos, por todos los familiares que tenemos allá y aquí. Así es. Salud. Salud. Mmm. Sí, esto es como que costumbre, ¿verdad? La costumbre aquella de la tacita y el plato. Claro, decían que cosas feas de que usted deje el plato, que no coge el plato, y yo siempre coge. Siempre coge, claro, claro. Igual que también decían que no podía uno tomarse todo el café, sino que había que dejar un poquitito. Por la educación. Por la educación, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Mírenlo ahí. Y yo también. Ay, chiqui. Así es, usted que me está mirando. ¿Sabía eso? ¿Sabía estas tradiciones cubanas? De que cuando se le da una taza de café tiene que cogerla con el platito y luego cuando se toma el café tiene que dejar un poquito de café bañando el fondo de la tacita. Decían que eso era señal de buena educación. ¿Qué me dice usted? Llámeme, póngase en contacto con nosotros. Mire el número del programa. Está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y dígame si usted es cubano, si es de otro país y qué tradición tienen a la hora de tomar el café en su lugar de origen. La abuela Miriam es una abuela, bueno, ante todo Mirita, porque a ella no le gusta que le digan Miriam, a ella le gusta que le digan Mirita. Pues la abuela Mirita es de Cuba, sí, lleva 18 años en este país y casada, 40. 40 es acto de casada, ¿no? Pero por la izquierda y por la derecha. Ah, ¿cómo es eso? Por la derecha 30 y pico y en total 41. Ah, 41, ni siquiera 40. Vamos a cumplir ahora. 41, claro, 41 de relación entre noviazgo y matrimonio. Pero qué lindo. Ah, medio y noviazgo, ¿no? Qué lindo. ¿Qué recuerdas de aquella época? Lo primero es que Fernan y yo fuimos muy buenos amigos. Comenzamos de amistad y entonces Fernan poquito a poco me fue conquistando el corazón. ¿Pero cómo? Cuénteme algo. No, en el malecón le tuve que decir que sí, porque me obligó casi sí. ¿En el malecón o enero? Palabra de honor, me invitó un día y yo no quería ir. Y me dijo, sí, vamos. Y llegué y en el malecón, allí fue donde le tuve que decir que sí. ¿Qué consejo le da usted a las parejas de ahora, que ya no es como antes? Las parejas, muchas ya no llegan ni a ver crecer a sus hijos. Mire, mis amores, lo primero es cocinar rico. ¿Saben por qué? Porque eso me lo decía mi abuela. El amor entra por la cocina. O sea, eso es verdad. Eso es verdad. Usted le cocina rico y algo que le agrade y olvídese, ahí lo tiene. Ah. Se conquista mucho, mucho por la cocina. De las partes más graciosas, sin duda, fue cuando le pregunté, oígame, ¿y usted aprendió a cocinar para casarse? Es verdad. ¿Cómo es eso? Es verdad, porque mira, yo siempre estudiaba mucho y qué sé yo, y a pesar de no tener tanta posición económica, casi, casi, era una niña vitonga porque no sabía hacer nada. Con el cuento de que estaba estudiando, mi mamá, que Dios la tenga en el cielo, y todo el mundo me dejaba, yo hacía las cosas cuando yo quería, pero entonces cuando me fui a casar, yo empecé a notar que me faltaban cosas. Entonces tuve la suerte que tenía unas grandes amigas que algunas ya no están difuntas, pero las quiero mucho, y entonces me enseñaban un poquito por aquí. ¿Las amigas? Sí. Entonces mis amigas me ayudaban, me enseñaban, yo aprendí en todos lados. Imagínense que todas las amigas, cada una le enseñaba un plato diferente, sí, oígame, porque ella tiene muchas amistades y buenas, ella es de las personas que aboga por la amistad, la sincera, usted sabe. Y hoy por hoy cocina de todo. De todo, mi amor, y lo que no se me lo imagina y lo busco. Entonces cuénteme, me decía que lo importante en una pareja es ser un equipo. Sí. Cuénteme eso. En la pareja es importante ser un equipo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se nos olvide a una o al otro. Pero eso es bueno, y me encanta lo que decía el abuelo, que decía, mi abuela cocina y mi abuelo friega. Buenísimo. Y claro que tiene que ser así. Esto es un equipo. ¿Cómo que no el abuelo no va a friegar si también come? Y luego fuimos a la terraza, que es como un lugar especial para ella, donde tiene sus plantitas. Me encantó ver una bandera cubana junto a la bandera americana, porque ellos son cubanos, pero también son americanos. Y también aman esta gran nación, este país de oportunidades. Cuénteme, sus hijos son un par de profesionales. Por supuesto, no podían ser menos con los padres que tienen. Ustedes se ven que son una familia súper estructurada. Cuénteme el paso del tiempo. Bueno, en Coma pasamos un poco de trabajo en todos los sentidos. Pero bueno, tuvimos que dar las carreras para poder venir para acá. Todo fue una destrucción. Pero al final, mi hijo pudo estudiar medicina allá. Y la niña pudo hacer también lo más que pudo. Y por lo menos vino para acá preparada. Llegamos a este país, mi niño, mi bebé hijito. Sí, su doctor aquí. Y mi hijita, que me estabas hablando de ella, muy buena. Mi mamita, le decimos mamita. ¿Sí? Sí. Muy buena niña también. Muy buena muchacha. Muy buena persona, sin test de oral. Tiene una hija preciosa. Claro, tiene abuela. Y la abuela siempre va a decir que lo tiene el mismo. Hombre, pero oígame, yo estoy oyéndola y me quedo anonadado porque usted le dice el niño y la niña a sus hijos. Pero ¿qué edad tiene el niño y la niña? Ya tiene 52 y la niña 49 porque yo se lleva un poquito. Pero la niña es mi niña, mi mamita. Y mi niño es mi niño Jenny. No me digas. Me encanta. Son mis niños, de veras que sí. Yo los adoro. Me encanta. Y que Dios me lo bendiga, siempre lo digo. Y mis nietos son encantadores. Yo amo a mis nietos profundamente ricos, te lo digo. Todas las abuelitas somos iguales. Ay, qué lindo. Y cuénteme, en cuestiones culinarias, ¿qué es lo que más le gusta a los nietos que le haga la abuelita? Pero bebé le gustan los frijoles negros que no le gustaban. Bebé es niñito. David. Sí. Ese es de bebé, yo mío. David no comía frijoles. Y los jimahuas son un poquito más tercos para comer, pero también cuando yo les hago algo, les gusta. Y los grandes son diferentes. Ven, comen. Pero ¿y hoy qué le va a hacer a este nieto? Un postre. ¿Cuál? Pudín de pan con pasas. Óigame, usted que me está viendo ahí en casa. Ya sabe, vamos a hacer una pausa comercial, pero mire, cada vez son más pequeñitas. A la vuelta, tome papel y lápiz, porque aquí tenemos a la abuela Mirita, que nos va a enseñar a hacer un rico postre. Pudín de pasas. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!